Alimentación Intuitiva La tarta de papa, el pavo, los tamales, la tarta de manzana de la abuela y otros platos típicos de las fiestas. Deben ser un momento de disfrute y por supuesto nutritiva de cualquier celebración. Evite los pensamientos negativos y adopte una actitud flexible. Responder a nuestras señales de hambre y saciedad nos transmitirán comer sin restricciones y disfrutar de todos estos platillos que nos encantan, que hacen de estas fechas un motivo más especial. La moderación es importante, recuerde escuchar a su cuerpo y mantenerse activo. Además de disfrutar los platillos típicos de la temporada, no olvide consumir vegetales durante los días vestidos. Si usted es anfitrión, ponga ensalada, un postre con fruta, comida al horno, asada o a la parrilla y sírvase en porciones moderadas. Disfrute. Consuma y disfrute la variedad de alimentos que esta temporada nos ofrece. Si se encuentra satisfecho, no dude en decir no o bien acepte y guárdelo para otro momento. Felices fiestas y gracias por vernos. 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 Felices fiestas y gracias por vernos.